Ingrata, ingrata, mira que engañara a tu madre. Yo no te engañé. Tú te imaginaste lo que te dio la gana. Es mío, es mío. Adiós, Esperanzas. Ya don Rodolfo lo sabe todo, Gracielita. ¿Mi tío? Sí, y está furioso. Dice que de ninguna manera va a permitir que te cases con Adrián Lucero. Y lo ha echado de aquí. ¿Qué? Pobre muchacho, para él es una deshonra, una vergüenza salir de esa forma de esta casa. No, no te preocupes. No va a salir. Hola, familia. Ay, pasé una tarde encantadora. Fátima, tengo que comunicarte un asunto muy grave. ¿Qué pasa, Rodolfo? Es sobre Gracielita y esas relaciones que ha estado manteniendo a espaldas de nosotros. ¿Ha dicho algo de su enamorado? ¿Sabes quién es? El mismo de siempre, Adrián Lucero. ¿Cómo? Pensaba en casarse. ¿Casarse? ¿Casarse, Gracielita, con ese? Me alegro de que estén todos reunidos. Tengo algo que decirles. ¿Pero cómo te atreves a hablarnos en ese tono, cuando deberías estar avergonzada de lo que has hecho? Así que ese hombre era tu enamorado famoso. El hombre rico y de buena familia con el que te vi salir. Y resulta que se trata del mismo muerto de hambre. El peón de la siena. El chofer de tu tío. Ingrata. Ingrata. Mira que engañara a tu madre. Yo no te engañé. Tú te imaginaste lo que te dio la gana. Es mío. Es mío. Adiós, esperanzas. Tantas ilusiones que me hice de volver a ser lo que éramos. De tener nuestra casa y volver a figurar en sociedad. No te lo perdono, Graciela. ¡No te lo perdono! Yo no te he pedido que me perdones. Lo único que te pido es que me dejes seguir tranquila el camino que elegí. Pero tú te imaginas que vas a hacer lo que quieres. Mira, mamá. Estás muy equivocada. De ninguna manera te vamos a permitir que sigas adelante con esa locura, por favor. Ese asunto está terminado, Graciela. Adrián Lucero se va y tú no lo verás más. Yo sí lo voy a seguir viendo, tío. Te lo prohíbo terminantemente. Lo siento, pero es mi vida. Es mi vida la que estoy defendiendo. Y no voy a permitir que nadie interfiera. Si estás en mi casa, tendrás que obedecerme. Nada más obedezco a mis sentimientos. Además, es muy poco el tiempo que me queda aquí. ¿Qué estás diciendo? Que me voy con Adrián. Estamos preparando todo para casarnos. ¿Tú casarte con ese? Primero muerta. Recapacita, Graciela. Adrián no es un hombre de tu condición. Es el hombre que yo quiero. El único para mí. Rodolfo lo echará de aquí como un perro. Y yo te encerraré en tu cuarto si es preciso hasta que no vuelvas a ver. No vas a separarme de él, mamá. Ya no soy la chiquilla de antes. La que manejabas a tu antojo. Ahora soy una mujer que sabe lo que quiere. ¡Cállate! Además, han pasado muchas cosas que ustedes no saben. A fin de cuentas, lo que deberían de hacer es dejar que Adrián se case conmigo. ¿Qué estás insinuando, Graciela? ¿No será que...? Eso mismo, mamá. Lo mismo que piensas. De modo que apresure nuestro matrimonio en vez de poner trabas. Adrián debe casarse conmigo. Y pronto. Porque estoy esperando un hijo suyo. ¡Yo no! ¡Mala hija! ¡Fátima! ¡Fátima, por Dios! ¡Déjame! ¡Déjame castigarla como se merece! ¡Dios mío! Pero ¿hasta dónde ha llegado? ¿Cómo ha sido capaz? No me importa que me peguen. Que me digan lo que me digan. He aprendido a ser fuerte. A luchar. A enfrentarme a todo. No estoy dispuesta a permitir que me arrebaten mi dicha. Graciela. Vete a tu cuarto. Bien. Ya están enterados. Y ahora espero que actúen de acuerdo a la situación. Crisanta. Sí, señor. Dile a Adrián que aún no se vaya. Que por el momento se quede donde están. Sí, don Rodolfo. Lista de que todo ha sido inútil, hemos comprendido que no podemos separar a Graciela de ti. Hemos decidido que se casen inmediatamente. Satisfecho de haber conseguido subir tanto. Así lo consiguió. Se equivoca, señora Fátima. Si usted supiera. Conozco muy bien a la gente de su clase. No cabe duda que usted deseaba emparentar con la señora real. Es un atrevido insolente. Ya basta, Fátima. Por favor. Lo odio. Lo odio con toda mi alma. Y aunque se case con mi hija, usted y los muertos de hambre de su familia, será para mí como si no existieran. Mire, le ruego que deje a mi familia tranquila. Ellos no tienen nada que ver en esto. Sepa que si consiento en su matrimonio con Graciela, es porque no me queda más remedio. Pero sepa que antes de ver a mi hija casada con usted, hubiera preferido verla muerta. ¡Muerta! Ya basta, Fátima. De nada sirve perder la cabeza. Adrián, es preciso efectuar esa boda enseguida. Sí, doctor. Tenemos que ver dónde van a vivir y en fin todo lo demás. Perdón, pero quisiera ser yo mismo quien se haga cargo de todo eso. ¿Con qué dinero van a hacerle frente a los gastos? Tengo algo ahorrado. Por ahora me alcanza y después ya veremos. Bien, te comunicaré lo que disponga en su momento. Puedes retirarte. Con permiso. Debes comprender, Fátima, que es lo mejor que podemos hacer. ¿Quién sabes que yo no estoy de acuerdo, Rodolfo? Cualquier cosa era preferible antes de casar a mi hija con ese patán. Cualquier cosa. ¿Cuál, por ejemplo? Si yo tuviera dinero, me la llevaría lejos. Desaparecería de aquí con ella. Por dinero no te detengas. Bien sabes que puedes contar con lo que necesites. Ella no tiene voz ni voto en esto. Bastantes errores ha cometido ya. Pero es que ella nada... En definitiva, Blanca. Es su hija. Nosotros podemos opinar, aconsejar, pero... Fátima es quien tiene derecho de disponer. No, es que... Dame ese dinero, Rodolfo. Y déjalo de más por mi cuenta. Ella no se querrá ir. Me la llevaré a la fuerza. Creo que si lo de Graciela es una locura. El error que tú vas a cometer es aún peor. Pero Rodolfo tiene razón. Eres su madre y allá tú. ¿Cuándo puedes darme ese dinero, Rodolfo? Cuando quieras. Lo tendrás cuando lo necesites. Voy a prepararlo todo. Y a ella también, sin que se dé cuenta. Lo principal es ahora tenerla aislada, que no hable con él. Graciela no se casará con ese infeliz. Blanca ya se va a Nueva York a comprarle la juar de novia a su hija. ¿No te da pena? Esmeralda va a casarse con un profesional. Un joven culto, rico, de buena posición social. Y tú, con un fulano bruto y pelado, que no tiene dónde caerse muerto. Es el que yo quiero. Ella va a celebrar una boda por todo lo alto. Tendrá ropa lujosa, costosísima, exclusiva. Y tú lo que vas a tener son arados. A mí eso no me importa. Pues debería importarte. No me importaste que una campesina pobre y ciega haya subido y vaya a darse ahora una vida de reina. Mientras que tú, si yo lo consiento, serías una por diosera. Pues vas a consentirlo, mamá. La otra vez fracasé y fui infeliz porque lo permití. Ahora no te metas. Ahora no te metas en mi vida. Tú te imaginas que te la estás manejando muy bien y lo que estás haciendo es destruir tu vida. Es mi vida, no la tuya. Y puedo hacer con ella lo que yo quiera. No. No has pensado que de paso me estás perjudicando. ¿Qué estás perjudicando a mí? Eso es lo único que te importa. Cuidas tu ambición y tus deseos de vivir con lujos por encima de mi dicha. ¿Qué dicha ni qué diablos? ¿Tú no sabes lo que estás diciendo? No puedes tener dicha al lado de ese estúpido. ¡No le llames así! ¡Ese hombre va a ser mi esposo! ¿Ese es estúpida? Tendría yo que estar muerta para que tú pudieras cometer semejante disparate. Voy a casarme con Adrián. No, no te lo permitiré. No te lo permitiré, Graciela. Voy a casarme con él, mamá. No digas tonterías. Cualquier cosa. Menos verte ligada a ese hombre para toda la vida. No te lo permitiré, no te lo iré. Adiós. ¡Gracias!